Creo que el Manchester City va a ser mejor equipo de lo que actualmente es cuando lo coja Guardiola. Porque el Manchester City tiene una plantilla, tiene una de las mejores plantillas de Europa. Al nivel de la del Real Madrid y la del Barcelona. Si tiene, todos jugadores son grandes estrellas. Coincido, yo creo que fue de las pocas cosas sensatas que dijo Benítez en su época del Real Madrid, que la defensa era muy mala. Los centrales, en concreto, dijo que eran muy malos, que la gente que lo oyó se estuvo riendo. Porque claro, tiene a Otamendi, a Mangala, que es internacional francés, aunque parece que no anda muy bien. Tiene a Compani, que bueno, tampoco, pero es una mole. Entonces, curiosamente, tiene mejor ataque que defensa, porque la defensa no le está funcionando bien. Pero es que yo del Madrid, es que no las tengo todas conmigo. Es que el Real Madrid, sobre todo cuando juega fuera de casa, los arranques de partidos son muy irregulares. Los primeros tiempos que hace son muy irregulares. Y ese es el problema, porque el City tiene muy buenos jugadores de ataque. Si llega al descanso sin haberle metido un gol, yo creo que el partido lo acaba ganando el City. Pero si no, mucho cuidado. Entonces, me decimos que el partido lo acaba sin haberle metido un gol, yo creo que el partido lo acaba sin haberle metido un gol.